Bienvenidos a su programa Mujeres del 2000, siempre estamos ahora trabajando con mimbre y les voy a mostrar todos los proyectitos que vamos a hacer, síganme para que vean los proyectos. Aquí tenemos este cuerno que es un cuerno en la abundancia pero lo hicimos al estilo de mujeres del 2000, lo hicimos doble, para que ustedes de un lado de la mesa puedan poner lo que es frutas, del otro lado flores o pan, ustedes sabrán cómo lo decoran, también dejamos un lado ahumado y el otro lo dejamos dorado, que es un spray que ahora les voy a comentar cómo se usa y todo. Y en su mesa usted puede poner unas velas en el centro, la decoración que ustedes a su creatividad quieran hacerlo. Este es uno de los proyectos. Ahora tenemos este otro proyecto que es una campanita porque ya hay que ir preparando lo que es la navidad, porque seis meses pasa muy rápido. Entonces hicimos esta campanita, que es una campanita así como estilo árabe muy bonita. Les voy a mostrar cómo se hace el moño también, que esta cinta es muy bonita, alambrada, preciosa. Y tenemos también este sombrero que les traje, que es como un sombrero japonés, que nos puede servir también para ahora que vamos a la playa con el sol o en las vacaciones también para que ustedes lo vayan tomando en cuenta. Bueno, manos a la obra. Vamos a empezar con lo que es la campanita. Esta campanita, digamos, si usted la quiere, usted dice, bueno, compré una campana, quiero hacer las mismas dimensiones. Entonces usted toma un centímetro y va a tomar desde la mitad. Ve que queda como un huequito aquí para que usted pueda, si quiere colgarla, si quiere ponerle una cadenita o como usted quiera para que usted lo pueda guindar. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la mitad de esta campanita, son más o menos 30 centímetros, pero recordemos que esta parte que es la trenza va a llevar un espacio también. Entonces tienen que dejarlo un poquito más de 30, tal vez unos 40 para que no se nos vaya a soltar el proyecto. Para este proyecto vamos a ocupar de estas cintitas plásticas que se consiguen muy fácilmente en las ferreterías. Hay de varios colores, pero es más que todo para sostener. Entonces ahora vamos a la mesa de trabajo para que ustedes vean, aquí he traído mimbre y ustedes toman las medidas, dijimos más o menos 40 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a cortar 4, 4 de 40 centímetros. Entonces tomamos nuestro centímetro y lo vamos a medir. Siempre que van a hacer eso, fíjese que la fibra de mimbre que usted tomó no esté quebrada o rota y también debemos tomar en cuenta que la hayamos humedecido porque si no está húmeda corremos el riesgo de que se nos vaya a quebrar. Entonces lo importante es que tengamos todas esas cositas en cuenta, ¿verdad? Entonces una vez aquí ya traje algunas listas porque si ustedes gustan también la creatividad para decorar por ejemplo la puerta, que se puede hacer un móvil, se le pueden guindar bolitas de navidad que quedan muy bonitos también. También lo podemos pintar con el spray que les he comentado, que es una de las cosas que hemos traído, que es un spray totalmente oro, dorado, dorado. Hay otro que es mate, eso es al gusto de la persona, ¿verdad? Y también este, ve que este spray lo podemos usar para humedecer nuestro mimbre o usted puede usar también una esponjita. Pero recuerde que la esponjita tiene que estar nueva porque si usted ya la usó para lavar los trastes y tiene jabón, pues corre el riesgo de que se nos dañe este, que se nos dañe el mimbre. Entonces tiene que estar nueva y la vamos a usar solo para eso. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer es recoger a la mitad, ve que estas son las fibritas de plástico, las recogemos a la mitad y vamos a tomar el plastiquito de esta forma para que aquí podamos guindar nuestra campana. También podemos hacer las campanas más pequeñas. Recuerden que los dientitos deben ir para adentro para que se prensen bien. Este, de esta forma. También podemos hacer campanas pequeñas y decorar una corona para nuestra puerta. Eso está al gusto de cada persona. Bueno, aquí ya he traído unas fibras para trabajarlos de una vez. Ve que aquí queda más suavecito. Y recuerden no tener, si usted es surto, no tener nadie del lado izquierdo. Si es derecho, no tener a nadie del lado derecho porque esto, si le dan un chilillazo con esto, pica mucho. Entonces vamos a dividirlo así como si fuera un pulpito, un pequeño pulpo. Lo vamos a dividir en cuatro primero. Vamos a tomar las dos fibras y vamos a hacer eso. Lógicamente, los excesos que queden, después los vamos a eliminar o a esconder para que no se vean, ahí este, se ven, se verían muy feos. Entonces, lo que hacemos es que los vamos a esconder. Entonces, vamos a abrir primero en cuatro. Una vez que usted ya le dio varias vueltas, se va a ir anchando el tejido. Uno siente cuando ya se ve demasiado abierta el tejido. Entonces, uno lo va tratando de, o sea, abre las dos fibras para que no se vea eso tan abierto. Entonces, lo que hacemos es que vamos escondiendo eso hacia adentro para que no se nos vea. Entonces voy a tratar de, ya que lo vamos a darle para que a ustedes les llegue mejor la imagen. Así, de esta forma. Por el momento ahí podemos seguir. Ve que se nos va arrollando un poquito. Entonces lo soltamos. Con cuidado lo soltamos. Y seguimos, y seguimos. Aquí lo voy a abrir para que vayan viendo cómo es, cómo es que lo vamos a abrir. Entonces, lo abrimos y ya no son dos, sino que tomamos una. Ahora, si vemos que queremos la campana más grande, eso es a gusto de la persona, entonces pueden meter fibras extra, ¿verdad? Usted ve, no, está demasiado abierto. Entonces, esa es la técnica. Desarrollar las bases para que usted pueda trabajar cualquier tipo de proyecto. Inclusive con esto se pueden hacer alcancías muy bonitas. Vamos a traer alcancías también. Se vean bien bonitos. Bueno, abrimos aquí. Bueno, esperando que les gusten los proyectos en su programa Mujeres del 2000. Muchísimas gracias y siga con nosotros. Gracias. 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 Gracias.